¿Es posible confiar en Jesús de Nazaret en el siglo XXI? ¿Es posible vivir esa relación viva con Jesucristo, como nuestro Señor a través de la fe, sin ver, sin poder tocar, sin experimentar, sensiblemente a un Dios que dice que nos ama, mientras que tantas veces experimentamos la soledad, el dolor, el sufrimiento? No es fácil ser católico en el siglo XXI, es verdad, aunque en realidad pienso que nunca ha sido fácil serlo, de verdad. La fe siempre es un reto para el hombre sobre la tierra, a sentir con docilidad al testimonio de aquellos que le han visto y han oído, a la tradición con mayúscula que generación tras generación han transmitido unos y otros a lo largo de los siglos hasta llegar a nosotros. Las lecturas de este domingo nos llaman a la confianza en Dios, que en Jesucristo se nos ha mostrado con fuerza, amor y sobre todo con fidelidad. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. ¿En serio nuestra experiencia confirma estas palabras de la Sagrada Escritura en el Salmo responsorial? El Señor abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, ama a los justos, guarda a los peregrinos. Sin duda, alguna lo hace a su modo. A su estilo sustenta al huérfano y a la viuda, trastorna el camino de los malvados. Cada vez que un ser humano hace algo por otro, cada vez que una persona, tú o yo, cualquiera, sale de sí mismo al encuentro del necesitado, cada vez que alguien pierde para que otro gane, cada vez que alguien comparte, cada vez está el Señor detrás, con toda la fuerza del Espíritu Santo guiándonos, fortaleciéndonos en nuestros propósitos, trabajando a través nuestra. Es fácil ayudar puntualmente a los demás, hacerlo de vez en cuando. Pero comprometerse, hacerlo sin ganas y con alegría, con entusiasmo, sin recibir nada a cambio, cuando en realidad se está recibiendo más de lo que se da. Esa fidelidad día tras día, cansándonos por los demás sin cansarse de ayudar, es muestra de esa fidelidad perpetua, que es el rago más característico de Dios en su historia con el hombre, desde Adán y Eva hasta nosotros. Nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, respondemos a nuestra condición humana, asistidos por el Espíritu Santo, cuando somos capaces de gastarnos por los demás, comenzando y recomenzando tras cada caída, tras cada abandono. Es hermoso descubrir una vez más dónde cifra el Señor nuestra alegría, donde nos anima a encontrar no sólo la bienaventuranza eterna en el cielo, sino la alegría también aquí en la tierra. Las bienaventuranzas nos hablan de la felicidad donde no esperamos encontrarla, entre la pobreza y la mansedumbre, entre lágrimas y lloros. Es de los que tienen sed y hambre de un mundo más justo y tratan de colaborar en él, entre la misericordia y el perdón. En ese corazón que se sabe apiadar de los demás. Esas personas limpias de corazón al mirar a los demás, con pureza sin segundas intenciones. Ese trabajo por la paz causa de la justicia. Esa vida que no recurre a la violencia para lograr sus fines. Aceptar la persecución para tratar de hacer las cosas bien. Aceptar incluso la persecución por nuestra condición de cristianos. Por creer en Jesucristo y seguirle. Aceptar que no somos queridos por un mundo que rechaza Dios, que rechaza Jesucristo. Esta semana todos hemos sufrido por el asesinato de Diego Valencia, el sacristán de Algeciras. Hemos rezado por él y por su familia. Ese atentado llevado a cabo por un desequilibrado nos ha llevado a todos de consternación, tristeza y preocupación. ¿Cuál es nuestra respuesta como cristianos? Muchos a lo largo del mundo acuden a la violencia en cualquiera de sus formas, para lograr sus fines con el asesinato, la guerra, el robo, el insulto, la burla, el desprecio, el maltrato. Desde las formas más salvajes hasta las más disimuladas, pero violencia al fin y al cabo. Nuestra respuesta como católicos ha de ser perdonarle, pedir a Dios que le perdone y exigir medidas para que no se convierta en una costumbre sin consecuencias reales, como es tantas veces atacar a la Iglesia católica y a sus fieles a lo largo y ancho del mundo. Las bienaventuranzas nos muestran el camino de la vida feliz en la tierra y un día para siempre en el cielo. Nos muestran el camino de Jesucristo, el camino de perder para ganar, el camino de comprometernos los unos con los otros, para mejorar todos, el camino que sigue siendo hoy Jesús para todos los hombres y mujeres sobre la tierra. Sabiendo que Dios ha escogido a la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, no hemos sido escogidos por lo mucho que valemos, sino porque a través de nosotros Dios quiere realizar su obra en el mundo. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios y lo débil para humillar a los poderosos. En cada uno de nosotros Jesús sale al encuentro del necesitado, del que sufre, del que odia, de todo aquel que es víctima de un mundo sin amor, un mundo sin Dios, un mundo sin el amor palpable de Jesucristo. En nosotros Jesús quiere ser amor, misericordia, perdón, alegría, consuelo, paz, pureza, vida. María, ayúdanos a ser otros Cristos para los demás. Prensense del amor de Dios en el mundo, que realmente le hagamos presente, que cuando nos miren a nosotros le puedan descubrir a Él, a tu Hijo al Salvador.